Las herramientas que se han facilitado a las empresas durante el estado de alarma son fundamentales para afrontar la crisis y la recuperación. Por eso, desde la Asociación de Autónomos reclaman la continuidad de esas medidas. Con la desescalada deben afrontar una inversión difícil de ejecutar tras meses sin ingresos. Además, por ejemplo, no se puede reincorporar a toda la plantilla con las limitaciones que ha establecido el Gobierno Central. El mecanismo de cita previa está funcionando, pero, por ejemplo, en la hostelería hemos visto un 3% porque solo se puede recoger comida, etc. Con lo cual, tenemos que dar certidumbre al tejido empresarial, tenemos que dar certidumbre a los autónomos y hay que ayudarles económicamente. Es decir, una inversión ahora mismo en un local para readecuarlos es una inversión fuerte y que cuesta dinero. Cada vez que abrimos la persiana, cuesta dinero. Y eso es lo que no se está entendiendo. Es decir, nosotros necesitamos dinero para reabrir porque ya venimos de una situación de vulnerabilidad económica en la que no hemos tenido ingresos casi durante dos meses. Los autónomos aseguran que ahora necesitan apoyarse en dos pilares para continuar con su actividad, liquidez y seguridad jurídica. Si no los tienen, muchos se verán obligados al cierre. Es decir, la certidumbre. Nadie va a reabrir y posiblemente eso les lleve al cierre si no empiezan a reactivar su actividad, si no sabe lo que va a pasar mañana, si no sabe si se van a prolongar los ERTE, si no sabe si van a poder seguir percibiendo ayudas, si va a haber más ayudas suplementarias para esa reactivación, para la adecuación de sus locales, para todas esas medidas de seguridad, para las desinfecciones. Es decir, una máquina de desinfección es algo caro. Entonces, eso, tenemos que tener ayudas para poder ponerlo en marcha y sobre todo esa seguridad jurídica de que va a haber un marco durante bastante tiempo que nos ayude paralelamente a esa reapertura y a esa desescalada. Destacan, además, que hay mucha incertidumbre sobre cómo se realizarán las fases de la desescalada y cómo responderá al consumo, ya que, destacan, si los ciudadanos siguen confinados, la economía continuará cayendo.